hola a todos bienvenidos al huerto de obvi el día de hoy me gustaría compartir con ustedes el cultivo de remolacha en el huerto en casa muchas personas le dicen betabel rutabagas beats como le llamen no importa el día de hoy vamos a estar hablando sobre ese hermoso cultivo de remolachas como todas las veces que les hablo de un cultivo siempre comienzo mostrándole las semillas pues acá las tienen vean amigos son muy parecidas a las semillas de acelga iguales de hecho son iguales hasta cuando uno viene y siembra las semillas de remolacha hay veces que salen hasta dos o tres plantitas de una semilla pero así es como se ven otra cosa más cuando uno siembra semillas de remolacha se tardan de 8 a 12 días en germinar hoy te les voy a mostrar unos almacigos que estoy haciendo si ustedes han seguido mi canal por los últimos meses se han dado cuenta que a mí me gusta hacer muchos almacigos me gusta me gusta hacer muchos experimentos y aquí les estoy haciendo un vídeo de siembra de semillas de remolacha hasta almacigos pero miren cómo se ven en este momento esto lo vamos a estar trasplantando el día de hoy en otro vídeo pero así es como se ven los almacigos de remolacha acá tienen alrededor de 25 días estos almacigos los sembramos desde semilla los sembramos en una charola más pequeña y luego ya los trasplantamos a estos semilleros un poquito más grande y aquí van directo al suelo o en macetas donde los querramos sembrar hablando de macetas y de suelo directo de este lado tengo un balde que se me había quebrado lo reparé y acá sembré unas cuantas remolachas y por lo que me puedo dar cuenta están de categoría se ven súper deliciosas y ya las podríamos cosechar si quisiéramos en este momento solo de que por momentos no las necesitamos en la cocina si voy a estar cosechando una sólo una más adelante pero miren esta hermosura de remolacha aquí tengo una maceta de 20 litros de 5 galones y acá tengo creo que son 5 remolachas que había sembrado acá y también sembré una lechuga la lechuga se puede sembrar siempre con la remolacha porque la remolacha es hortaliza de raíz y la lechuga es hortaliza que se va para arriba o sea que éstas no sé no pelearían por nutrientes porque son aunque son de la misma familia son hortalizas pero no tienen problemas cuando uno las siembra juntas les voy a mostrar otras matas más de este lado tengo otro bancal que sembré diferentes cosas hice un vídeo pero lo tengo arriba nunca lo he subido y les quería mostrar estas remolachas que también trasplante estos son unos trasplantes que hice de este lado fueron alrededor de 10 remolaches y por ahí andan miren la remolacha se pueden dar cuenta de hecho nosotros nos podemos dar cuenta que es una remolacha por los tallos tan peculiares que tienen que son de color rojo estas son las hojas tan peculiares de la remolacha miren amigos color rojo los tallos siempre rojo la única que tal vez se podría ver así como ésta sería podríamos decir una hoja de acelga una acelga de color rojo pero si no miren aquí está las raíces también son rojas es lo curioso y pues casi todo es rojo de la remolacha cuando uno se las come también es rojo cuando uno va al baño sale rojo entonces siempre con cuidado y acá tengo una remolacha que es así es una mole remolacha es la que voy a estar cosechando el día de hoy sólo para que se encuentra qué hermosura de remolacha y aquí nos podemos dar cuenta que ya es hora de venir y cosechar esta remolacha porque las hojas le comienzan a salir estos puntitos que ustedes ven acá vean todos esos puntitos ya son señales de que ya es hora de cosecharlas y también las hojas comienzan a podrirse a secarse tal como yo tengo esta y aquí la tengo en un bote de 20 litros igual sólo que no tiene tanta tierra aquí tengo más estas semillas sólo vine y las tire miren venimos y a ver qué tal sale salieron dos juntas sólo quería sacar una salió premiada no importa no pasa nada esta todavía está un poquito pequeña esta ya estaba en su punto pero como les decía miren las raíces son rojas y acá ya podemos hacer una pequeña ensalada con remolachas y éstas las podemos usar fritas o como los nosotros querramos y si se dan cuenta de este lado no eran no es que estuvieran tan profundas tenía la tierra el poco acolchado y acá tengo unas cuantas más y de este lado aprovechando que me vine para acá quería mostrarles unas que ya están más desarrolladas vean estas amigos la única cosa que pasó acá que será un bancal sin tierra y no le eché suficiente materia orgánica por eso es que las remolachas se ven un poquito salidas pero igual no pasa nada media vez la raíz está enterada enterrada van a seguir desarrollándose pero miren estas casi ni siquiera crecieron y esto me gustó mucho que no crecieron tanto porque no crecieron tanto es porque no les echamos mucho nitrógeno abono alto nitrógeno o sea que no le echamos mucha gallinaza lo único que hicimos acá fue echarle puro compost 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 pero vean amigos ya si quisiéramos podríamos cosechar estas remolachas los cuidados que necesita la remolacha es de que primera necesita un suelo rico en nutrientes que tenga materia orgánica para que pueda absorber esos nutrientes que necesita para desarrollarse necesita un suelo que esté un poco profundo para que pueda formar el bulbo lo que pasa es que la remolacha viene y saca manda una raíz para abajo que parece una aguja y si esa raíz se dobla ya no se nos va a desarrollar y es cuando salen las remolachas muy largas y nunca van a crecer el bulbo entonces el suelo húmedo suelo rico en nutrientes le gusta mucho la humedad pero no le gusta estar tener las raíces encharcadas la remolacha es muy atacada por las orugas los caracoles y las babosas y también cuando están en desarrollo y están deshidratadas o tienen cualquier clase de estrés hídrico es cuando llegan las moscas blancas y los pulgones para evitar eso como les digo hay que tener ese sustrato rico en nutrientes hay que mantener las plantas siempre húmedas para que no lleguen ese tipo de enfermedades como ya se los he mencionado anteriormente las plantas son las veces las plagas son indicadores de que algo que estamos haciendo en el huerto en casa no lo estamos haciendo bien por eso es de que llegan las plagas porque las plantas dicen hey compadre ven ayúdame que ya no quiero seguir acá y ya es cuando ya vienen y ya llegan las plagas y nos acaban los cultivos me hubiera gustado tener una remolacha en floración para que se encuentra que hermosa se ve pero no la tengo estas esta vez y se las voy a quedar debiendo les recomiendo cuando vayan a sembrar remolachas que no siempre en todas juntas todas a la misma vez porque no porque cuando llega a la cosecha llegan todas a la misma vez y a veces no podemos comerlas en el mismo día y a veces y las remolachas casi no se pueden almacenar mucho tiempo personalmente yo no he podido almacenarlas mucho tiempo lo único que yo si hago ese que yo vengo yo las cocino y cuando ya las he cocinado las corto en rodajitas y las pongo a congelar y luego ya las pongo en un tupper y las dejo en el freezer para poder comerlas más adelante eso sí podríamos hacer congelarlas pero ya cocinadas y también las podemos a hervir y las podemos hacer así en envasadas como ustedes quieran ahí sí se podría hacer pero dejar la remolacha en sí en sí en así almacenada cuesta un poquito porque se comienza a deshidratar muy rápido en el congelador en el refrigerador si aguantaría unas cuantas semanas pero ellos personalmente yo les recomiendo que cuando vayan a sembrar a cosechar remolachas que sólo cosechen la llevan a la cocina y se las comen ese mismo día para que se puedan sentir esa dulzura que sacan las remolachas algo que también les quería mostrar una plaga que afecta mucho a las remolachas que no son muy visibles son estos puntitos blancos que ustedes ven acá miren eso es una especie de larva no creo que sea de mosquito porque la larga del mosquito se da en agua pero es una especie de larva miren y si uno no viene y si uno no cosecha la remolacha a tiempo se la comienzan a comer y cuando uno llega ya se da cuenta que la remolacha está toda deshidratada todo así toda fea y uno se pregunta por qué fue y la razón son estos chanchitos que ustedes ven acá de cómo se mueven entonces esto y aunque uno los mojen no se más no se mueren entonces hay que venir y hay que limpiarlas bien para poder quitarle esa plaga porque les digo si son una plaga muy fea y el último consejo que les quería dar amigos todas las veces que vayan a sembrar remolachas traten la manera de no sembrar otras hortalizas raíz junto con ella por ejemplo cebollas zanahorias nabos porque entre ellas mismas se van a comenzar a robar nutrientes y van a comenzar a pelear por el espacio no se van a desarrollar bien asegurémonos de darles el espacio que se que se merecen y que necesitan porque amigos este es mi vídeo sobre el cultivo de remolacha en el huerto en casa espero que les guste el vídeo y más importante que les sirva de algo cuídense dios los bendiga nos vemos hasta el siguiente adiós